Semana 1 Viernes No puedes huir de Dios Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia Hebreos 4.13 Piensa en una oportunidad en la que deseaste saber desaparecido Puedo pensar en varias ocasiones en las que me sentí incómoda y algo rara Y solo pensaba en alejarme Muchas veces sentí un agotamiento extremo y desee tanto el poder escapar de esa situación Ahora piensa en tu vida espiritual ¿Existen algunas ocasiones en las que pensaste si pudieras esconderte de Dios Ya que no querías hacer lo que Él te había llamado a hacer O arrepentirte de algún pecado en específico? Pienso que todos hemos experimentado esto de alguna u otra manera Pero la verdad es que no podemos escondernos de Dios Físicamente no existe un lugar al que podemos ir Donde Dios no nos pueda ver Y no existen pensamientos o sentimientos que podamos esconder de todo lo ven sus ojos Salmo 139 Existen tres razones por las que no podemos huir o escondernos de Dios Uno Su carácter no lo permite Dios es omnisciente Todo lo sabe También es omnipresente Está en todo lugar Y estos dos atributos hacen que sea imposible esconderse o huir de Dios No hay temor que puedas esconder No existe ansiedad que puedas ocultar No hay pecado que puedas pretender que no existe o sentimientos de soledad Tristeza o frustración Que puedas tratar de enterrar profundamente que Él no puede haber Nuestras vidas son libros abiertos Y la parte más profunda de nuestras almas está desnuda ante Dios Dos Su amor no lo permite Otra razón por la que no podemos escondernos de Dios Es que su amor no lo permite Dios te ama Eres su hija Y Él está totalmente consciente de todo lo que está sucediendo en tu vida Para poder consolarte cuando lo necesites Sanar cuando estás quebrantada Y rescatarte cuando le llames Y corregirte cuando quieres desviarte del camino Si Dios nos permitiera escondernos cuando estamos lastimados O huir cuando estamos pecando No sería muy amoroso de su parte No sería parte del propósito para glorificarle Tres Su justicia no lo permite Dios ve y juzga todas las cosas Él no puede ignorar los errores O hacerse el de la vista gorda con algo Por insignificante que parezca Su santidad demanda perfección Y es parte de su perfección Que su justicia esté perfectamente distribuida Gratamente Dios nunca se cansa Su amabilidad es imposible de medir Y su paciencia es asombrosa Especialmente a la luz de las muchas, muchas veces Que intentamos escondernos Hacerlo Huir o ignorarle Algunas veces el llamado de Dios a nuestra vida es difícil Algunas veces el pecado se aferra tan profundamente a nuestros corazones Y algunas veces estamos tan lastimadas Que no queremos ni siquiera hablar de lo que sentimos con nadie Pero Dios lo ve todo Y Él actúa de tal manera que es para nuestra santificación y su gloria En vez de huir o escondernos de Dios Corramos hacia Él Y dejemos todo lo que está en nuestra vida Y nuestros corazones ante Él Consuélate con saber que Él todo lo sabe sobre ti Y está disponible para ti Mirando a Jesús Shen Ama a Dios grandemente